podamos tener los elementos para seguir monitoreando el comportamiento del mercado y acordamos que el presidente de la conferencia, que este año 2015 le corresponde a Nigeria, bueno, dada la necesidad, convocaría alguna reunión para nosotros seguir evaluando de cerca de qué está pasando con el petróleo. Bueno, entiendo que a partir de ahora los diferentes países van a posicionar sus posturas para luego trabajar, sobre todo este primer trimestre, el de enero, ¿cómo se presenta este trimestre también para Venezuela? Bueno, mira, el mercado mundial del petróleo tiene algunos temas que son de lo que llaman los fundamentos del mercado, los principios del mercado, tiene que ver con la severa crisis económica, la gran economía desarrollada, sobre todo la europea, que sigue arrastrando hacia una disminución de la demanda, tiene que ver con nuevas ofertas del petróleo, el petróleo de esquisto, que ha logrado introducir importantes volúmenes al mercado y tiene que ver definitivamente, y tal vez lo que tenga más peso, con factores geopolíticos, ¿no?, que juegan en presionar a través de la vía económica, la vía petrolera, bueno, sanciones contra países o situaciones de desestabilización. De manera que es un panorama que es complejo, nuestro país, nosotros hemos tomado afortunadamente las previsiones, nuestro presupuesto está hecho a 60 dólares el barril, y bueno, estamos preparados para cualquier circunstancia, pero por supuesto que nadie dentro de la PEP está satisfecho con un precio del petróleo que esté debajo de nuestras expectativas, y todos tenemos el interés común de mantener primero estabilidad en el mercado y luego una recuperación, aunque sea progresiva como debe ser, en estos temas no hay cosas milagrosas, una recuperación del precio del petróleo. Se ha presentado una reunión muy política, sobre todo por lo que habíamos vivido con esa incursión por parte del petróleo vía fracking en el mercado que ha afectado estos últimos meses, ¿esas posiciones políticas han afectado durante el día de hoy o se han posicionado los estados finalmente? Sí, están gravitando, definitivamente, están gravitando, igual el tema de las sanciones contra Rusia, se pretende introducir, pues le había disminuido los ingresos petroleros de Rusia, que es un gran productor, el mayor productor, 10,2 millones de barriles de petróleo, está el tema de tratar de introducirle daño, inducirle daño, por eso hemos mantenido contacto con Rusia. Ahora, el tema del petróleo de esquisto, que hay que recordar que el fracking es el método de producción, bueno, es un desastre, es un desastre desde el punto de vista ambiental, provoca severos daños a lo que son los acuíferos de Estados Unidos, que es donde se está produciendo de esa manera, es el único país donde se está produciendo en cantidades apreciables y tiene una vida, una duración muy corta, son picos, son formaciones que están atrapadas en las rocas, las fracturan con altas precios utilizando químicos, de manera tal que nosotros creemos que esa manera de producir petróleo es insostenible en el tiempo, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino incluso desde el punto de vista de los precios, los niveles de precios que hemos venido observando han permitido que estos barriles entren a jugar al mercado. Lógicamente, con una baja del precio del petróleo se va a imponer, entonces, la producción de los países que somos más eficientes. Yo, por ejemplo, te pongo en el caso venezolano, que lo conozco con detalle, producir un barril de petróleo en la faja petrolífera y no, con niveles técnicos de producción, 1,5 dólares el barril, después con el mejoramiento, 6 dólares, nosotros no superamos los 7,5 dólares de costo de producción. Pero entonces ahora, con esta situación, se va a producir un reajuste en el mercado y, nuevamente, aquí la OPEP tiene una gran potencia, porque el 70% de las reservas están en los países de OPEP y somos grandes productoras de petróleo por métodos convencionales. La OPEP es un organismo internacional que se creó también para tener un precio justo de los precios del barril y también de las exportaciones del petróleo. ¿Se está consiguiendo o se va a conseguir que se estabilice ese precio finalmente a corto o a largo plazo? Bueno, uno de los elementos desde que arribó la revolución bolivariana es trabajar para el fotógrafo como un mecanismo válido de los países productores para defender nuestros recursos naturales, recursos naturales no renovables y que se agota. No era tal que la estabilidad del mercado petrolero es un elemento fundamental en nuestra política. Nosotros, la historia del precio del petróleo siempre ha estado abordada por ciclos de subidas, bajas del precio y lo que ha demostrado la experiencia es que a nadie le conviene un precio bajo el petróleo, porque un precio por debajo, como fue la crisis de los años 80, los 90, sencillamente lo que hace es desestimular las inversiones en el sector y al final viene un ciclo de precios altos porque no hay suficiente capacidad instalada. Nosotros hemos tratado de motivar en el Sena del OPEP ese tipo de ciclos y por eso, bueno, hacemos un seguimiento muy estrecho al mercado y ahora con estas nuevas características lo que hemos acordado es eso, trabajar por la estabilidad, trabajar por mantener el contacto con los países no OPEP. Es muy importante que estuvimos acá en Viena, dos días antes de la reunión, una situación que no se había presentado nunca antes, es que estuvimos juntos, México, la Federación Rusa, Arabia Saudita y Venezuela, cuatro grandes productores intercambiando puntos de vista sobre la situación del mercado, acordando un mecanismo para segundo consultando y como ya he dicho, este es un tema que hay que estar haciendo seguimiento, hay que ir viendo cómo cambian algunos elementos del mercado y seguiremos apuntalando. La posición de Venezuela es defender siempre un precio justo para nuestro petróleo. A partir de ahora también hay una nueva agenda de ruta también dentro de varios meses, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a estar en permanente contacto. Afortunadamente Venezuela tiene una característica especial que es que podemos hablar con todos los países. Nosotros tenemos excelentes relaciones con todos los países miembros de la OPEP, hablamos de manera franca y somos recibidos en todas partes porque siempre somos un país de consenso y un país con liderazgo muy importante, un liderazgo que ha construido la revolución bolivariana durante todos estos años y todos saben que nosotros fijamos posiciones en defensa de los intereses colectivos, así es que vamos a ir avanzando. Hay un tema que tal vez ha sido un cambio o un factor distinto de la situación que teníamos en el año 99 que, bueno, así ha venido desarrollando una estrategia para afectar a la OPEP ya no como organización sino individualmente por países. Es decir, la situación de Libia es una situación políticamente muy compleja, muy, muy compleja. Luego de la invasión y el desastre que haya sucedido, bueno, tiene un problema de gobernabilidad. La situación de Irak, que era otro gran jugador en el Senado de OPEP, está también muy confusa y, como tú sabes, sometido a la intervención extranjera, a bombardeo. Las sanciones contra Irán han afectado a nuestro hermano país de manera tal que no hay que nunca dejar de lado que estamos en una situación geopolítica donde el petróleo juega un importante rol y las grandes potencias militares, los grandes complejos industrializados, que son los grandes consumidores del mundo, atacan a nuestros países, ya no ahora como organización sino uno por uno, para tratar de debilitar. Nosotros estamos conscientes de eso y Venezuela probablemente, Venezuela y algunos países como Arabia Saudita hemos mantenido una línea coherente de acción y somos un factor de unidad y de cohesión en el seno de la OPEP. Por último, señor Cacier, nos gustaría saber, el propio presidente de la OPEP habría dicho que debería estabilizarse el precio, el precio justo tanto para consumidores como para vendedores, sería en torno a los 100 dólares. ¿Se sigue esa línea? Sí, es lo que hemos mantenido y es lo que fue así probado durante varios años, ¿no? Hay que recordar que el dólar tiene un proceso severo de evaluación y estamos hablando entonces de un precio que ha resultado ser justo, tanto para los productores como para los consumidores, pero ya veremos, probablemente en estos días el precio va a seguir fluctuando, se va a seguir ajustando. El mercado también se ve muy afectado por manipulaciones, ¿no? No es cualquier cosa la manipulación financiera, hay medios, agencias que se dedican a especular con la caída de los precios, entonces compran contratos a futuro, especulan con los precios, después venden, compran. Es una especulación que es un mecanismo típico, nosotros rechazamos del sistema capitalista mundial, pero existe y está jugando, entonces por eso hay que tener mucha calma, hay que seguir monitoreando el mercado de cerca y la OPEP es la organización más adecuada para convertirse en marcador de lo que debe ser la situación petrolera a nivel mundial. Pues muchísimas gracias, señor García. Pues hasta aquí la última hora desde Viena de lo que está pasando con esta reunión de la OPEP, donde mantenemos y seguiremos informando sobre lo que ha ocurrido durante todo este día. Gracias. Gracias. Gracias.